Y entonces ahora vamos a trabajar en el sistema centesimal o sistema francés. Ya les voy a pasarles adelante algo, ¿no? Uno, el sistema centesimal ya no divide la circunferencia en 360 grados, sino el sistema centesimal o francés divide la circunferencia en 400 partes iguales. Y a cada parte se le llama grado centesimal. Esa es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, es así, ¿no? Tengo acá la circunferencia. Voy a poner mi plano coordenado. Plano más o menos que pase por el centro. Así. Entonces ya toda la vuelta, ¿ya? Toda la vuelta. Va a ser así ya. Si empieza desde cero grados, va a empezar de cero grados. Cero grados. Y va a terminar en 400 grados. Va a terminar. Va a empezar en cero y va a terminar. Toda la vuelta va a dar. Va a terminar en... O sea, un ángulo, por decir. Un ángulo va a ser así, ¿no? Va a empezar en cero grados. Toda la vuelta completa que va a dar va a ser de 400 grados. O sea, va a ser de 400 grados. Pero no son grados sexagesimales, que si hicimos es una bolita acá. Si no hay unos grados centesimales, se le coloca una letra G. G minúscula. G minúscula que me está indicando que es cero grados. Ojo, no es la bolita, que es grados sexos, por eso que la diferencia es ponen una G minúscula. Así, ¿no? Entonces cero grados centesimales empieza acá. Y toda la vuelta termina en 400 grados centesimales. No estamos viendo esta parte de acá. Grados centesimales. ¿Qué más tenemos? Tenemos luego las divisiones. Por ejemplo, acá en el sistema sexaquesimal, acá era 90 grados. En cambio acá va a ser 100 grados. Como son 400 hasta acá, la cuarta parte sería 100 grados. Hasta acá sería 200 grados. Y hasta acá sería 300 grados. Pero ya saben que no son grados, sino son los grados centesimales. ¿No? Centesimales. Centesimales. Así sería, ¿no? Así sería, ¿no? Entonces acá no es cero grados, 100 grados hasta acá, 200 grados, 300 grados, 400 grados centesimales. Así sería. 700 grados centesimales. ¿Ya? Esto. Listo. Entonces, así es como. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? No, profesor. Esto es con respecto a grados. Pero igual que en el caso anterior, también hay, como quien dice, submúltiplos. Entonces, acá, estas son las equivalencias, ¿no? Estas de acá son las equivalencias. Estas son las equivalencias, ¿ya? Entonces, acá está, una vuelta, 400 grados. Ahora, un grado, un grado centesimal es igual a 100 minutos. 100 minutos, ¿ya? 100 minutos. Y un minuto equivale a 100 segundos. ¿No? Su nomenclatura es 100 y una M arribita, ya que es 100 y una S arribita, ¿no? Y un grado equivale a 10.000 segundos. Esas son sus equivalencias. Por ejemplo, si un grado tiene 100 minutos, en 2 grados, ¿cuántos minutos habrá? En 2 grados, profe. Si un grado tiene 100 minutos, en 2 grados centesimales habrá 200 minutos, ¿no? Y en 3 grados centesimales, ¿cuánto habrá? 300 minutos. 300 minutos. Ahora, escuchen, en 2 minutos, ¿cuántos segundos centesimales hay? En 1 minuto, ¿cuántos grados centesimales hay? ¿En 1 minuto, profe? Sí. ¿Cuántos? En 1 minuto, ¿cuántos segundos centesimales hay? En 100 segundos. En segundos, pero tiene que decir centesimales. Agrega en la palabra centesimales. Ahora, en 2 minutos centesimales, ¿cuántos segundos centesimales hay? 200 segundos centesimales. Todo es múltiplo de 100, nada más. Y un grado tiene 10.000 segundos, porque viene de multiplicar o dividir, ¿ya? De igual manera, cuando yo quiero un grado superior a inferior, multiplico. Cuando es de un grado superior a inferior, divido. En este caso, voy a dividir, multiplicarlo todo por 100. ¿Cómo que salen esas cantidades, ya? De igual manera, recuerden, acá. Entonces, hemos trabajado los grados. Si me dan así, ven, X grados centesimales y minutos centesimales, Z minutos, yo lo puedo desdoblar así, de esta forma. Se convierte en una suma. Porque recuerden que nosotros, en este primer caso, solamente es cuando es sexagesimales, ¿no? En este caso, no es, ¿no? Es así, ya. Hasta ahí la parte teórica. Es simple. Solamente ustedes tienen que recordar estos y esta propiedad que yo se puede desdoblar. Ahora vamos a ver ejercicios. ¿Ya? Ejercicios. Vamos a ver ejercicios. Ya. Igual que, estos ejercicios, lo he pasado a mi diapositiva, pero ustedes lo pueden encontrar en su, está en, en círculo, ahí lo pueden encontrar, ¿ya? En círculo, lo pueden ustedes encontrar. En círculo está esto. Está igualito, solamente que yo lo he pasado. Rosa, ¿cuál es el tema? ¿Cómo? Rosa, ¿cuál es el tema? ¿Cuál creen que sea el tema que estoy hablando? A ver. ¿Cuál creen que sea? Sistema centesimal. Ahí está la respuesta. Entonces, a ver, estamos acá. Entonces, seguimos con los grados. Sistema centesimal. Por ejemplo, miren, acá me dan cinco grados centesimales. Entonces, cuando yo quiero convertirlo a minutos, voy a multiplicarlo esto. ¿Por cuánto tengo que multiplicarlo? Por cien. Por cien, ¿no? Entonces, esto yo multiplico por cien. Por cien. Yo quiero convertirlo a segundos de acá. ¿Multiplicarlo por cien o no? Sí. No. Como son dos veces, sería cien. Cien acá. Acá, se recuerdan que un grado, un grado centesimal, equivale a diez mil segundos. Diez mil. O sea, es como que yo he multiplicado dos veces cien. ¿No? O sea, para minutos sería cien. Y cien veces más sería diez mil. Entonces, acá habría que multiplicarlo por diez mil. Y repite, esta parte es más fácil porque acá ustedes tienen que sumar ceros nada más. Sumar ceros. O sea, colocar ceros. Este número y colocar ceros. Es más fácil. Entonces, como vamos a multiplicar, sería cinco grados, equivale a... ¿Quinientos? ¿Quinientos grados brutos? ¿Quinientos? ¿Quinientos? Voy a poner la G. Me escuchen. Voy a poner la G acá abajito, pero es arriba. No vayan a pensar. No, después lo pongo con la G. No puedo ponerlo. Son quinientos. ¿Y acá cuánto sería? O sea, estos quinientos... O estos quinientos por cien otra vez. O estos por diez mil. Cincuenta mil. Claro. O sea, tú pones quinientos y lo aumentas dos ceros más. Sería cincuenta mil. En este caso, acá como es minutos, pones M. Minutos. Y acá va a ser segundos. Ese. Ahí está. ¿Ya? Entonces, multiplico por cien, para que me dé minutos. Por diez mil, para que me dé segundos. O también, si tengo lo de acá, yo puedo por cien, llego hasta acá. Si estoy acá, para llegar hasta acá es por diez mil. A ver, por ejemplo, acá, igualito, a ver, este. Este es igual como el de acá. Por ejemplo, acá, ¿cuántos serían? ¿Cuántos minutos habría en ocho grados en decimales? Ochocientos minutos. Ochocientos minutos. ¿Cuánto habría? Ochocientos minutos. Ochocientos, ¿no? Ochocientos. ¿Y cuántos segundos habría? Ochocientos minutos. ¿Cuánto? Pones ochocientos y le aumentamos doce litros. Ochocientos minutos. Ochocientos minutos. ¿No? Entonces habría ochocientos minutos. Y ya te habría ochocientos segundos. ¿Listo? Ya está. Ahora vamos a ver, vamos a ver que todo lo que es para su vida, ya este de acá. Si estoy en minutos y quiero llegar a segundos, ¿qué haría? ¿Sumarle tres ceros? No, sumarle, no estamos sumando. ¿Se multiplica por cuánto? Por diez mil. No. Si tengo esto de... De setecientos minutos para llegar a segundos, ¿por cuánto sería? ¿Por cien? ¿Por cien? Por cien. Ajá. Pongo setecientos y como lo multiplico por cien, lo aumento dos ceritos. Uno, dos, uno, dos. Ya está. ¿Ves? Entonces acá ya son segundos. Segundos. A ver, ustedes acá, ¿cómo sería acá? Tengo minutos y yo quiero segundos. ¿Cuántos segundos serías? ¿Qué hago? Pongo once, cero, cero. ¿Y qué más le hago? Otro cero. Tengo por cien. ¿Cuántos ceros? Por cien. Ya, por cien significa aumentar de dos ceros. Ya está. Listo. Ahí está. Sería ciento diez mil minutos. Ya. Bueno, ahora acá, pero ahora yo quiero retroceder. Si retrocedo, ¿multiplico o divido? Divido. 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 Setecientos entre cien, ¿cuánto sería? Siete grados. Siete grados, correcto. Siete grados. Acá también. Y mil cien entre cien, ¿cuánto sería? Un cien entre cien, ¿cuánto sería? Le quitas dos ceros, nada más. Le quitas. Si para multiplicar le pones dos ceros. ¿Oce? ¿Oce? Once, nada más. Ojo, este día es división que nosotros hemos hecho al principio del semestre. División es división, multiplicación abreviada. Ustedes deben de saber eso. ¿Cuánto sería? O acá. Grados. Y acá también es grados. Ya está. Listo. A ver, ahora acá. Si yo quiero esto convertirlo a... Tengo segundos. Quiero llegar a minutos. ¿Entre cuánto he dividido? Entre cien, entre cien. Entonces, a esa cantidad entera le quito dos ceros, que serían como 130 y un cero más, ¿no? Porque hay cuatro ceros. Sería mil trescientos. Mil trescientos. Ahora, y para llegar acá, para llegar a grados. ¿Cuándo hago? Divido entre cien. Sigo dividiendo, retrocedo. ¿Cuándo sería? Trece. 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 Trece grados. Este es más fácil que el sexagesimal, porque todo es entre cien. En cambio, el otro era entre sesenta. O por sesenta. Entonces, acá es grados. Acá es minutos. Listo. Y estos dos ustedes lo pueden hacer. Y a ustedes lo rellenan. Ah, o sea, estos ustedes para que lo practiquen. Practiquen ustedes. O sea, acá, cuando yo conozco una unidad, yo quiero retroceder, hay que dividir. O sea, tengo de segundo. Quiero llegar a minutos. Divido entre cien. Acá divido entre cien. En cambio, cuando conozco ese, era multiplicarlo. En cambio, acá tengo que dividir, dividir. Listo. Entonces, esta parte ya ustedes lo terminan. Ya. Pero ustedes ya, lo básico que tienen que hacer ustedes es, un minuto, un grado, tiene cien minutos. Estamos hablando en grados centesimales, por si acaso. Y un segundo centesimal, tienes también cien segundos. Ya. Ahora, ejercicios de este tipo, ¿ves? Pues esto ya es como, la primera parte es como lo que está acá, ¿no? Lo que está acá. Por ejemplo, dice convertir a segundos en decimales. Si yo tengo veintitrés minutos, y lo quiero convertir a segundos. ¿Qué hago? ¿Multiplico o divido? Multiplico por cien. Por cien. Entonces, mira, acá, acá ya todos estos, como son de minutos a segundos, se multiplica por cien. Entonces, acá, todo esto hay que multiplicarlo por cien. Cualquiera de estos ejercicios, cualquiera de estos, por cien, para que me dé segundos. Porque me dé, perdón, segundos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener veintitrés minutos es igual, minutos hexagesimales, centesimales, va a ser igual a veintitrés por cien. Y eso solamente yo pongo veintitrés y lo aumento de ceros, nada más. Acá estamos trabajando con números enteros. Si fuese, con coma decimal, la coma es la que avanza. Pero en este caso, estamos viendo no, entonces dos mil trescientos. Ya está. No, veintitrés minutos, veintitrés por cien, dos mil trescientos. Dos mil trescientos. Segundos centesimales. Ya está. Igual, cualquiera de los otros grupos también es por cien. Ojo, ustedes, si bien es cierto, esta práctica yo no la reviso, pero ustedes lo pueden practicar. Ustedes lo pueden practicar en sus casas. ¿Por qué lo tienen que practicar? Porque de esto yo voy a sacar eso, les voy a dar su ustedes les voy a tomar su práctica. No, su práctica de de círculo va a ser de este tema. No sé que ustedes tienen que practicar. Entonces acá, ahora, ¿cómo convierto a minutos en decimales? Dice, tengo diez grados. En la de, en la de ya le dije que se puede desdoblar, ¿no? Igual, diez grados. Cuarenta minutos. Cuarenta minutos. Así. Esto va a ser lo mismo que diez grados más cuarenta minutos. Así. Más cuarenta minutos. Así es. Pero, dice que esto hay que convertirlo a minutos. Esto no lo voy a convertir. O sea, no cometan el error de multiplicar esto por cien. ¿Para qué lo voy a convertir? Si esto ya está en minutos centesimales, ¿Para qué lo voy a convertir? El que debo convertir es esto, porque eso está en grados centesimales. Y diez grados centesimales, ¿a cuántos minutos centesimales equivalen? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para convertirlo minutos? Multiplicar. ¿Por cuánto? Por cien. Por cien. Multiplicar por cien significa que a este número entero le aumenta solamente dos ceritos. Un cerito, otro cerito. Yo tengo mil minutos más cuarenta minutos. sumamos estas dos cantidades y me va a dar mil cuarenta minutos. Mil cuarenta minutos centesimales. Ahí está. ¿Ves? Solamente debo de convertir la parte que no está en minutos. porque esto está en minutos para que no tengo que ni multiplicar por nada. Solamente a esto. A esto. Nada más. Por ejemplo, acá voy a hacer arribita, arribita, porque no se equivoquen. Arribita voy a hacer por ejemplo seis grados. Seis grados centesimales con treinta minutos. Primero lo desdoblamos. Esto es igual a seis grados centesimales. Hay que demorarnos un poquito y decir la palabra centesimal. Ya, porque hay hasta tres sistemas que ya manejan otro tipo de medida. Y treinta minutos. Ya, esto no por aquel ni lo toco. Solamente al final lo voy a sumar. Me interesa esto. Este es el problema. Entonces, seis grados a cuántos minutos centesimales equivale a ya, si no calculo bien qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer con el seis? A ver, ¿qué tengo que hacer con el seis? Multiplicar. ¿Multiplicar por cuánto? Por cien. Por cien. Por cien. Entonces, tengo que me dar seis por cien, ¿no? Pero seis por cien ¿cuánto es? Seiscientos. Seiscientos. Tengo seiscientos. minutos. Minutos. Más treinta minutos. Y sumo y esto sería seiscientos. Seiscientos treinta. Treinta minutos. Y terminó la conversión. Por ejemplo, en la práctica que yo coloqué en plataforma, les puse convertir cinco grados a cinco grados pero no, cinco grados a minutos. Era cinco por sesenta había que multiplicar. Y era la respuesta. Muchos no han hecho esa pregunta simple. Otras eran igualito, igualito. Son similares a estos. Desdoblas así, lo conviertes en los grados y lo sumas. Ya está. Ya está. Ustedes hacen el otro. Lo hacen ustedes. Ya. Pueden copiar. Otro. Sí. Copiaron. Copiaron. Están copiando o a mirar los que están sin cámara para ir anotando y me informe lo que notan con sus cámaras apagadas. Un saludo. Ya. Se. Gracias. ¿Puedo pasar a otro tema? Gracias. ¿Puedo pasar a otro tema? Gracias. 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 En la otra hora continuamos. Ya. Ya veo que se va a acabar. Terminamos. Por si acaso, han estado con su cámara apagada. Andy, Brittany, Daniel, Estrella, no la veo, se fue. Iker, Noah, Tochi, Yadira, Marengo, se fue, también está. Mahomi también, cámara apagada. Romina, cámara apagada. Ya, por si acaso. Entra a la otra hora. Atención. Ya, ahora, me dicen hallar A más B en cada caso. Acá. También, por ejemplo, yo tengo, mira, tengo 223 minutos. En otra palabra, me están diciendo que esto equivale a un número en grados centesimales. Y en el otro número tiene que terminar en minutos. Entonces yo esto lo desdoblo también, a ver. 223, como estamos trabajando de 100 en 100, entonces esto es igual a 200. 223 minutos es igual a 200 minutos más 3 minutos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿A cuántos grados centesimales equivalen? ¿A cuántos grados centesimales equivalen? 2 grados, 2 grados, 2 grados, 3 minutos. Entonces, el A vale 2 y el B vale 3. Es así, sencillo. Por ejemplo, 155 minutos centesimales. También hay que desdoblarlo en grados y en minutos se ve. ¿Cómo se desdobla? No pasa de 200, va a ser 100 nada más. 100 minutos, porque estos son minutos, más 55 minutos. Entonces, esto equivale a, ¿esto a cuántos 100 minutos, cuántos grados es? 1, 1, 1. Un grado, ¿no? Un grado centesimal. Entonces este va a ser a un grado centesimal con 55 minutos. 55 minutos. Listo. Este sería el ejercicio que existe acá, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Está bien claro esto? Hay que saber desdoblar nada más. Si yo tengo, por ejemplo, 852 minutos, ¿cuál es su equivalencia en grados y minutos? ¿Sabes? De frente. ¿En grados minutos? Sí. ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados sería? ¿800 minutos? No. ¿Ochocientos? Ya, pero 800 minutos, ¿cuántos grados equivalen? Ocho. Ocho grados. Ocho grados. ¿Cuántos minutos quedaría? 52. Directo nomás. 52. 52. Por ejemplo, 729 minutos. ¿Su equivalencia en grados o minutos? ¿Cuántos sería? 7 grados más... 9 grados. 9 minutos. 7 grados y 29 minutos. 29 minutos. Por ejemplo, 1100 grados. 1105 minutos. A ver. A ver. A ver. A ver, piensen. ¿Cuántos grados equivaldría? Ahí pueden desdoblar así. Desdoblen mil. Potencias de 10. Porque tiene que ser potencia. Que puedas dividir entre 10. Entonces sería 1100 minutos. Más 5. Más 5 minutos. Ahora, 1100 minutos. ¿Cuántos grados hay acá? 11. 11. 11. 11 grados. ¿Cuántos minutos? 5. 5 minutos. ¿Ves? Fácil. O sea, ustedes tienen que desdoblar en potencia de 10. Que puedas dividirlo entre 10. ¿Ves? Por ejemplo, yo 200 lo puedo dividir entre 10. ¿Ves? Me sale 2. Por acá. Por acá. Por acá. El 100 que yo te puedo dividir entre 100. Es 1. Por eso es que puedo hacer esto. ¿Sí o no? Entonces, no voy a desdoblar, por ejemplo, en 1104. 4, ¿no? Porque no voy a poder dividir entre 100 exactamente. Tengo que dividirlo. Que pueda dividirlo exactamente entre 100. Y lo desdoblar, ¿no? Entonces, es más fácil. Listo. Pueden anotar. Voy a borrar un poquito. ¿Ves? 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 Ahora, las siguientes ya son operaciones, ¿no? Operaciones que voy a sumar. Es similar también como hemos hecho, ¿no? Mira, yo quiero sumar 7. ¿Vamos a ver? 7 grados centesimales con 60 minutos con 43 minutos. 10 grados y 40 minutos. 40 minutos. Igualito. Sumo por columnas. Así. Mira. Acá sería otra. Mira. 60 más 40 sería 100. 100 minutos. 100 minutos. Pero 100 minutos. ¿A cuántos grados equivale? ¿A cuántos grados? Uno. A un grado. A un grado. Entonces, este grado va a pasar acá. Entonces. Le va a sumar a 7 y ahí va a ser 40 minutos. No. 43 más 7, ¿cuánto es? 60. No. 43 más 7, ¿cuánto es? 50 grados. 50 grados. Más un grado. Sería. 51 grados. 51 grados, ¿no? 51 grados. Entonces, esta suma de acá va a salir igual a 51 grados, ¿no? 51 grados, ¿no? Hay que... No, ya. 100 minutos. No hay minutos. Ya no hay minutos. Porque estos 100 minutos, sí es un grado y pasó acá. Por ejemplo. Si no pasa de 100, igual. Cuando hemos hecho sistema sexagesimal, si pasaba de 60, lo añadíamos al otro lado. Pero acá, en sistema centesimal, si pasa de 100, lo pasamos. Si no, no. El segundo, por ejemplo, el segundo, el B, es 45 grados centesimales. El otro, con 40 minutos. 40 minutos. Y acá tengo 70, con 75 grados centesimales. 45 minutos. En este caso vemos que los minutos no se van a pasar de 100. ¿No? Porque en el A, 40 más 45, ¿cuánto es? 65. 85. Ya ves, 85 minutos. Ya está. No se pasa de 100. Por lo tanto, acá es la suma normal. 45 más 75 sería 5 más 5. 10, va 1, 11, 12, 120 grados centesimales. 85 minutos. Ahí está. Ya ves. No, no se, no se pudo... No pasó de 100, entonces ahí lo dejamos, ¿no? Acá en este tampoco se va a pasar. Pero acá, acá, esta sustracción, por ejemplo acá, la D. La D es una sustracción. Acá tengo, mira, tengo 73 grados, menos 45 grados, 40 minutos. Pero no tengo minutos. Y acá 6 minutos. No voy a poder estar a 0 de 40. Entonces hay que quitarle un grado. Entonces, ¿qué hacemos? 73 grados centesimales va a ser igual a 72 grados. Se le quita un grado, sería 72 grados. Y 100 minutos. 100 minutos. Lo haciendo a la D, miren. Esto es 73, se está convirtiendo a 72 grados con 100 minutos. Menos 45 grados. 45 grados. 40 minutos. 40 minutos. Ya está. Entonces, el resto sería 60 minutos. El resto sería 7. 27. Como acá no había minutos, en el minuendo no había minutos, entonces habría que crearle el minuco. Entonces le puse 60. Y ya está. Es así se hace. ¿Ya? Solamente cuando se pasa de 100, yo ya puedo agregarlo a los grados. Listo. Ya puedo borrar. Si no, si no me contestan, yo borro. No me dicen ni sí ni no. Este grupo. Ya. Este grupo, Valentina, tú antes, hay un ejercicio similar en que no lo hice. En el sistema sexaquecimal, así que lo que tú me dijiste. Es similar a este. Si observa bien cómo hago este, igualito lo haces ese ejercicio. Cuando yo tengo así, no hay división. No hay división de... O sea, no existe la división entre grados, ¿no? O sea, yo no puedo decir 120 grados, 60 minutos, entre 10 grados, 40 minutos. No hay esa operación. No existe. Lo que sí existe es que yo multiplique por un número o divida. En este caso, si ustedes observan, el 3 va a dividir, como es, es un tercio. Es un tercio, o sea, que va a dividir exactamente a 120, a 60 y a 30. ¿Se dan cuenta? Lo divide exactamente. Entonces, este 3 va a dividir a esta primera parte. Entonces, Q va a ser... 3 entre 120 sería 40. 40. Así. 60 entre 3 sería 20. Y 3 entre 30 sería 10. 10. 10. 10 segundos. Es ese. Es ese. Ahora, este 5 va a dividir a 400, a 100. Y a 20, exactamente, ¿no? No hay problema. Entonces, va a ser más. 400 entre 5 o 80, ¿no? 80. Va a ser 80. G. 100 entre 5 va a ser 20. 20. 20 minutos. Y 20 entre 5 va a ser 4. Profesor. ¿Hasta ahí algún problema? Duta, ¿algo? Profesor. No, profesor. Ya. Profesor. Sí. ¿Esta parte de aquí, qué es? ¿Es una G? S. S. S de segundo. S. S de segundo. Porque es grados en decimales, 20 minutos, M de minutos y 10 S de segundos. No es a la quinta, no es S. Ustedes ya deben de saber, o sea, ya. Si están atentos a la clase, ustedes ya saben que esa letra es G, M y S. No es otra letra, no. Ya, entonces, así ya. Listo. Y cuando yo tengo eso, ya es, hay que sumar. Ahora, si ustedes observan, no pasan. Mira, tengo 10 y tengo 4. Si yo sumo segundos con segundos, no va a pasar de 100, no hay problema. Si sumo minutos 20 con 20, tampoco va a pasar de 100, no hay problema. Y los grados no interesan, los grados pueden sumar lo que sea. Entonces, comienzo a sumar por grupo. Si sumo los grados, sería 40 con 80. 40 más 80, sería 120 grados. Y luego, los minutos. 20 minutos con 20 minutos, ¿cuánto sería? 40. 40 minutos. 40. 40. 40 minutos. Y 10 segundos con 4 segundos, ¿cuánto sería? 8 segundos. 14 segundos. 14 segundos. Ya está. Pues, fácil. Entonces, igual. A ver, que lo de Luciano, ¿no? En ese ejercicio, el sistema sexagesimal es igual. Tienes que dividirlo entre este grupito, entre este grupito y luego lo sumas. Listo Es igual a ese también, así es Ok profesor Acá es combinado, mira Acá ya es igualito Entonces, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me dan M Creo que en su tarea De repente hay de ese tipo de ejercicios Tienen que saber ustedes Resolver Entonces mira, 15 Esto es igual a 15 Grados Centesimales Más Profe, ese ejercicio no era uno Que nos enseñó en el anterior tema Sí, pero ahora es Es igual, pero ahora es Con grados centesimales Ese mismo se hace Pero es con grados centesimales Como lo que predomina Son minutos Entonces los grados hay que convertirlos Esto hay que convertirlo a minutos Ya, esto hay que convertirlo a minutos Listo Entonces eso hay que convertirlo a minutos Ahora 15 Grados Centesimales En minutos ¿Cuántos minutos equivale? 15 grados Centesimales A minutos Centesimales A ver ¿Cuánto será? 1.500 ¿Cuánto? 1.500 ¿No? Claro Alguien por ahí dijo Tímidamente Alguien dijo 1.500 Es 1.500 Es fácil Pones 15 Y como multiplicas por 100 No aumentas los ceros 1.500 Minutos Más 60 Minutos Sobre 12 Sobre 12 Minutos Luego sumamos Sería 1.500 60 Minutos Acá está Minutos Ya está Listo Entre 12 Minutos Ahora divida 130 130 Minutos Se comenta El calculador 1.560 Entre 12 130 130 130 130 No es 130 Minutos Ya porque Minutos También se elimina Minutos Con minutos Se va Queda 130 Nada más Sin nada acá 130 Nada más 130 Listo Ya pueden copiar La siguiente Es Combinación Dos veces Tienes que hacer Este No Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo De frente A mirar De frente A ver A ver 9 grados Y minutos ¿Cuántos minutos será? ¿Qué dijo profe? 900 900 900 Sería 900 Minutos Más 12 Más Más 12 Minutos Y abajo Sigue 6 minutos Ojo No multipliquen Ya nada más Solamente Si todo está En minutos Minutos Ya no tienen que hacer Más cambios Acá No se equivoquen O sea No multipliquen O por 100 No solamente Los grados Los estoy Convertiendo A minutos Más Ahora la otra parte Más Y a 49 grados En minutos ¿Cuánto vale? 4.900 4.900 4.900 Pones 49 Y aumentas 12 Y aumentas Más 50 Minutos Más 50 Minutos Todos son minutitos No más Minutos Centesimales Por eso Su símbolo Es diferente Al otro símbolo Que les enseñé Y acá sería 18 18 Minutos Luego Continúo Voy a sumar 900 Más 12 No voy a 912 ¿No? Para que 900 Más 12 Sería 912 Sobre 6 Minutos Bien Esta sería 4.950 4.950 Sobre 18 En el primer En el primer Caso Va a quedar 912 Entre 6 Sale 152 Ya 150 912 Entre 6 Sale 152 152 Más 4.950 Más 18 Sale 275 Y la suma De los De los Resulta 152 4.950 4.950 4.950 462 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 5.950 4.950 Entonces, paso por paso, ahí está cómo se resuelve. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Señor profesor. Ya. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Ya han copiado? Sí, profesor. Por eso, las prácticas de círculo no es necesario que me la envíen porque yo lo resuelvo todo. ¿Por qué me van a enviar de lo que yo resuelvo? O sea, la cosa es, si ustedes no resuelven algunos, si quedan por ahí algunos, como han quedado en la primera parte, es para que ustedes lo practiquen nuevamente. Por ejemplo, yo, esta parte ya terminé. Ustedes ya, este tema ya no lo voy a tocar nuevamente. Sistema centesimal. Sí lo voy a tocar cuando vamos a hacer, en la otra clase vamos a hacer conversión. Ahí sí lo vamos a, vamos a recordar eso. Porque a veces sí hay que hacer, porque vamos a hacer conversiones ya entre sistemas. Entonces, este es, voy a borrar todos los dibujos. Profesor, espera un ratito, espera un ratito, profesor. Necesito tres minutos para hacer. Listo, profesor, ya está. Y entonces, este es todo el tema ya. Ahora sí, si usted desea, está apto para mandarme la tarea, ya lo puede mandar. Porque este tema ya no lo voy a, ya está terminado. Así que la tarea 55 la pueden enviar. Si ya es sobre este tema. Ahora, hay otro sistema. Este sistema, este sistema no tiene, rápidamente, pero después lo voy a hacer recordar. Antes como tengo un par de minutos, vamos a hacerlo. A ver, que se corte. Hay un sistema radial, o sistema internacional. Este sistema, ahí si no hay, es igualito, ¿no? Profesor, ¿ese es el sistema radial circular o internacional? Sí. Este sistema es igualito. Tienes así, tienes así. Este sistema se llama internacional. O sea que todos los países científicos utilizan este sistema. Entonces, acá ya el sistema va a empezar desde cero grados, cero radiales. Ya no es, se utilizan los radianes. Los radianes, ¿ya? Toda la vuelta es 2 pi radianes. Eso ustedes, eso lo vamos a hacer un pequeño. En esto como no hay submúltiples, lo que tú tienes que saber solamente es que toda la vuelta es 2 pi radianes nada más. Acá sí no hay minutos en radianes, ni segundos radianes, sino todos, todo, pero sí se trabaja con el número pi. Con el número pi vas a trabajar. Digo, todo, vas a trabajar con el número pi nada más. Ahí toda la vuelta va a ser, Toda la vuelta es desde cero, cero radian, 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 hasta 2 pi radian. Toda la vuelta es 2 pi radian. Acá sí no hay segundos, no hay minutos, no hay nada. Simplemente acá. Por ejemplo, 90 equivale a pi medios radianes. ¿No? Pi medios radianes. Ya. Listo. 180 equivale a pi radianes. A pi radianes. Y 270 equivale a 3 pi medios radianes. Nada más. Ya. Eso lo vamos a ver en la otra clase brevemente. Listo. Ya se va a cortar. Entonces, ya. Entonces, ahí nos quedamos. Y regresamos más tarde en la hora de razonamiento matemático. Listo. Nos vemos. Chao.